Están empatando 0 a 0, Boston River y Liverpool en el estadio Parque Artigas, se viene Liverpool al ataque, a ver qué pasa con esta, centro para venta, goooooool, goooooool de Liverpool, Otormin, Otormin metió el centro de la derecha, estoy seguro que quiso meter el centro, se fue por el costado derecho, no llegó al final de la cancha, le faltaba recorrer unos 15, 20 metros, levantó el envío contra el área, buscando seguramente la cabeza del salteño Bentancur, pero la pelota se fue cerrando, cerrando contra el ángulo, contra el segundo palo, y cayó en el ángulo superior derecho, no llegó el arquero González, pasa a ganar Liverpool, casi de chiripa, apareció Otormin ahora, Liverpool le gana a Boston River por 1 a 0, quedan 10 minutos el primer tiempo. Había pasado casi nada hasta ahora en el partido, Pereira, de buen trabajo y que ha anulado durante todo este juego, lo que hace en producción ofensiva, Olivera por el otro lado, le da la pelota a Otormin, quiere mandar un centro, estoy casi, pero segurísimo, la pelota va al segundo palo y se le mete por arriba de las manos a un arquero que no está bien parado, González no estaba bien parado, por encima no quitarle ningún mérito a Otormin, que hace una jugada barra y la termina dentro del arco, el arquero no estaba bien parado, esperó y especuló seguramente con Bentancur que venía por el medio, y Rivero que también estaba de ese lado, porque habían cambiado de punto a Otormin y Rivero, es un golazo en definitiva, pero vaya que goles raros estamos viendo en los últimos días en el fútbol uruguayo, este es un gole extraño, porque Otormin la quiso mandar y la metió en el arco, gana Liverpool, puede despertar el partido, un partido que estaba pasando por la puerta de atrás, un partido donde había, como decíamos, movilidad, se jugaba hasta la mitad de la cancha de cada uno de los dos equipos, pero no hubo profundidad, no hubo llegada frente a los arcos, partido muy parejo, abre la cuenta Liverpool que salió más incisivo, con más ganas, eso duró cinco minutos, después se emparejó, bueno abre la cuenta, esto tiene que mover a Boston, también le va a encontrar seguramente más espacios, el equipo de Bava que está ganando. Habitar, hacemos la vida más fácil. No con el partido mañana, ya te cuento, va Beltrán, se entra el segundo palo, cierra de cabeza Pereira, con el partido el Duco, desde el partido de Buenos Aires, la semana que viene, ese es el que lo tiene en vilo, allá por Iti, donde Danubio se juega a buena chance, de seguir adelante, en la Copa Sudamericana, bueno juegan todos los equipos uruguayos, ya vamos a repasar más tarde la agenda con Matías, acá hay tiro de esquina, que va a tomar Boston River, es este y se termina, la primera parte está ganando Liverpool, por 1 a 0, que defiende ahora con toda su gente, vendrá el envío, le hicieron cortitos para Oliveira, la sacó Perorreta Vizcaya, toca para Muñoz, centro, primer palo, va despejando en el fondo Liverpool, arriba a la mitad de la cancha, 45-40, la tiene Sosa en el fondo, la va a meter otra vez en el área, no, prefiere jugar a la izquierda, viene para Orreta Vizcaya, para Oliveira, para Orreta, se viene Boston, no la puede meter en el área, va para Oliveira, Oliveira enganchó, tirón, gol de Boston River, Oliveira, el Kike Oliveira, señores, en la primera, en la primera, jugada que gana en toda, 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 toda la tarde, el número 9, había perdido siempre por el ataque en el costado izquierdo, había ganado siempre la defensa, esta vez lo pasaron a Pereira, esta vez no pudo cerrar, por izquierdo se rebalunza a Ero, y le quedó la pelota a Christian Oliveira, por izquierda, remató de derecha, venció los guantes, venció las manos del arquero Brito, y creo que también termina venciendo la improvisación, o mejor dicho, el trato, o el intento de cierre del arquero Brito, sorprendido cuando se rebaló su compañero, la pelota se metió entre el medio del arco y el palo izquierdo, para que Boston River, sobre el final del primer tiempo, ponga el empate, ahora Boston River 1, Liverpool 1, Christian Oliveira. Ah, trató, o comenzó siendo una jugada clara, después se ensucia por el medio, pero Oliveira insistió, hay errores varios en la marca de los jugadores de Liverpool, alguno que resbala y cae, marcó muy mal Liverpool en la jugada, pero no le quito ningún mérito a Oliveira, que no había aparecido hasta ahora, había sido dominado por Pereira, acá hace una buena acción, se mete en el área, cuenta con el aval de algunos errores, como un jugador de Liverpool que sigue de largo en el resbalón, y queda cara a cara con el arquero para meter la pelota, empata Boston River en el final del primer tiempo, y está bien que empaten, porque no ha hecho mérito ninguno de los dos como para ponerse en ventaja, por lo menos hay dos goles, por lo menos esto puede llevar a que veamos otra cosa en el segundo tiempo, ha sido poco, se han estudiado demasiado, no se han ofendido, no se han golpeado, no se han lastimado los dos, y en el final del primer tiempo, Christian Oliveira pone el empate 1 a 1, y bueno, y es lo justo, está bien, por lo poco que hicieron los dos, las intenciones fueron muchas, lo concreto casi nada. Ahora tu plan perfecto es llevar la TV contigo, contratá a Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por 1.000, Flow 26, 19, 7.000, Habitab, hacemos la vida más fácil. Muy bien, se viene Liverpool, va Liverpool Centro, el área está... ¡Gol! ¡Ventancur! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Ventancur apareció para el segundo palo, el número 9, que juega con la 23, pero que siempre está en el área, que siempre está encendido, señores, con el olfato ahí, para aparecer en la zona caliente, donde hierve la cocoa. Vino el centro desde la derecha, fue Ruben Ventancur, el salteño, saltó, ganó, le dio un frontazo a la pelota contra el vertical derecho, y Liverpool lo pasa a ganar, en un minuto, Boste River queda con 10, Liverpool se pone otra vez arriba, Liverpool 2, Boste River 1, el salteño Ruben Ventancur. Eso delantero que a mí dejámoslos en el área, en el fútbol uruguayo, hay que ver la posición de Ventancur cuando parte el pase del centro que le mete Napoli al segundo palo. Lo marcan muy mal, aparece por detrás de todo, mete el frentazo abajo y se pone en ventaja a Liverpool, minuto fatal, expulsado un futbolista de Boste Ríos que queda con 10, y el cabezazo de Ventancur. Están mirando justamente la posición de Ventancur a través del VAR, estarán trazando esa línea, que ojalá tenga una mano que la trace bien, fue gol. Totalmente justificado el tanto, bien hecho, bien realizado. Gana Liverpool ahora 2 a 1, en un minuto se puso en varias cosas. Primero la expulsión del jugador de Boste, como decíamos, este gol de Liverpool. Veremos cómo se encausa el partido. Todo pinta para que Liverpool lo pueda trabajar con tranquilidad. Un hombre más en la cancha, veremos si eso se da. Hábitat, vacío la vida, más fácil. Y ahora el que se... Acá se viene Liverpool, la pelota por el medio, la busca para Napoli, lo puede, la va sacando en el fondo Boston. Recupera otra vez, que bien la robó, Pereira, Pereira a la derecha, viene para Rivero, atención, para Rivero, enganchó, tiró, la termina mal otra vez, el número 14 ha terminado mal la jugada de Rivero, que está recuperando a Boston Rivero. Se viene con la pelota, Razzurri, está Vizcaya. Va tocando para Corvo, lo va a perder. La robó otra vez, Liverpool, pelota a la izquierda, el gol de Bendangur. El gol de Bendangur enganchó para adentro, el gol de Bendangur, tiró... El gol de Rivero por Ruben Bendangur, el salteño. Lo dijo recién Poliati, está intratable, está ingobernable, está insoportable, insaciable el número 23. La pelota vino hacia el costado izquierdo, pero tuvo la pasta de los goleadores, tuvo la tranquilidad y la serenidad de los grandes delanteros, cuando muchos por ahí le pegan de primera y de zurda, como le cayó la pelota, el número 23, en el costado izquierdo. Bendangur amagó, enganchó para el medio, enganchó para adentro, y definió de derecha, entrando por la izquierda, adelante, insisto, contra el vertical izquierdo, no la pudo sacar González, saca dos de renta, dos de ventaja Liverpool. Liverpool 3, poste River 1, el salteño de nuevo. Bueno, es lo que yo siempre te digo, dame Bendangur en el fútbol uruguayo, dame un 9 como este en el fútbol uruguayo. Y bueno, Bendangur hace las suyas, estaba insaciable, insaciable en el área. Una pelota al segundo palo, aparece Bendangur, la baja, lo marca muy mal el equipo de Boston atrás, Valdés incluido, tiene tiempo de pegarle el arqueo a la toca medias, es el tercero para Liverpool. Si sabe administrar lo que viene en función de lo que está pasando, esto está cerrado. Y le faltan 24 minutos más de tiempo extra que da el árbitro. Si administra bien el partido, si lo trabaja como debe hacerlo correctamente, puede seguir incluso hasta lastimando a Liverpool. Es gol de Liverpool, totalmente confirmado, gana 3 a 1, más de 20 para el cierre, es poco si hay que tener una reacción como la que tendría que tener Boston. ¡A mitad! ¡Hacemos la vida más fácil!